Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía El destino se alejó Y mil voces por las calles Hoy me gritan que no estás Que soy solo un mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca te da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero el mundo me pide a tu puerta El amor ha de llegar Tengo el corazón distinto Y hoy me falta juventud Y en mis noches de recuerdo Apareces siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Que soy solo un mamarracho Que te quieren más y más Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Mamarracho, mamarracho Y el amor nunca te da Amarracho, mamarracho Vendedor de soledad Vendedor de soledad Y el amor nunca te da